Creí que pasando el tiempo, mi corazón se olvidaría de ti Y vi que eso no era cierto, cuando mi amor solo crecía por ti Creí todas tus mentiras, creí que yo te hacía feliz Y cada vez que me olvido de ti, tu reflejo miro junto a mi No te importó el amor que hubo entre tú y yo Ya muy tarde me di cuenta de eso, y ahora tengo que olvidar tus besos No te importó el amor que hubo entre tú y yo Y ahora tengo el corazón desecho, y tú con otros estás bien contenta Solo creí Que tambor Pero que tambor Marquito Medina Sabroso ¡Venga este sabor! ¡Venga este sabor! ¡Venga este sabor! ¡Combia! Creí Creí Todas tus mentiras Creí Que yo te hacía feliz Y cada vez que me olvido de ti Tu reflejo miro junto a mi No te importó el amor que hubo entre tú y yo Ya muy tarde me di cuenta de eso Y ahora tengo que olvidar tus besos No te importó el amor que hubo entre tú y yo Y ahora tengo el corazón desecho Y tú con otros estás bien contenta Solo creí ¡Hola a ti chico! ¡Hola a ti chico! ¡Hola a ti chico! Una caletera, cuando te oigo me haces olvidar Los dolores que mi corazón lleva Y con mi negra me pongo a bailar Una caletera, mi hija del mar No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van Y su melodía de felicidad No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van No te olviden las olas que vienen y van ¡Suscríbete! No sé de qué en mí tú pienses, no sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca, de poderte acariciar Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar estas palabras de mi voz Por eso quiero decirte, a través de esta canción Lo que en verdad yo siento, por ti en mi corazón Que con estas rosas rojas Que he venido a confesarte, que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está ya, siempre te digo te amo Que ya necesito verte, recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte, mi amor a cambio de nada Si aún ya llegas a quererme, como yo te estoy queriendo Soy el hombre más feliz Que con estas rosas rojas Que he venido a confesarte, que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está ya, siempre te digo te amo Que ya necesito verte, recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte, mi amor a cambio de nada Si aún ya llegas a quererme, como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Estamos cumpliendo el mundo Rulo Tattoo, arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje hace al hombre Pero en realidad, el humano hace el tatuaje Por eso en Rulo Tattoo, plasmamos lo que tú quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y qué mejor que en un ambiente agradable Ven y conoce nuestras instalaciones Donde contamos con un equipo 100% profesional Y totalmente nuevo Instalaciones 100% sanitizadas Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa Planta Alta O contáctanos al 748-100-2900 Y 748-766-1546 Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos Porque no importa cuántos tatuajes tengas Nunca será suficiente Exces y Radio Tlaxcala Y la prendida 96.7 FM Nanacamilpa te presenta Mandaditos Nanacamilpa Donde contamos con una variedad de productos de tienda De tu preferencia Ofrecemos nuestros servicios en Nanacamilpa Y sus alrededores Comunícate con nosotros Y pide tu presupuesto Y tu pedido a los números 748-101-0784 748-766-0988 748-106-3698 Y 748-107-0985 Somos rápidos, seguros y confiables En un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche Mandaditos Nanacamilpa Estás escuchando El Batichico Jeff Marlon Amigos, estamos de regreso Y pues el tiempo se ha pasado súper rápido Por eso hay que aprovechar la vida al máximo Hemos llegado al final de este programa Sin antes invitarlos a que sigan escuchando Toda nuestra programación En las diferentes plataformas Como son Facebook, Spreaker, Youtube y Twitter Cada vez nos esforzamos más Para que se la pasen súper chévere Con mucho corazón y mucha música A través de Exces y Radio Tlaxcala y Legión 2021 Se despide con ustedes su servidor Jeff Marlon El Batichico No olviden sintonizarnos el próximo viernes De 6 a 7 de la tarde Adiós, cuídense mucho Si yo te amo y siempre te amaré Éxtasis Radio Éxtasis Radio México Más fuerza Con la música grupera Una nueva forma de escuchar tu música La nueva sangre de la radio El Batichico